hola amigos un saludo desde rusia estamos en sapetesburgo y bueno estamos aquí orillas o brillas del río y bueno con el solazo que hace podéis ver que está todavía ahí congelado la parte de arriba del río ahí tenéis el solo la contraluz podéis imaginaros con el tiempo que está saliendo perfecto en el momento en que haga aquí un poco de rasca va a ser brutal se puede apreciar ahí que es bastante profundo el hielo y bueno ahí tenemos vistas de una de las plazas principales y del río la pasada vale mucho la pena y bueno así no tengo problemas porque creo que entrado de forma ilegal desde vía la rusia no han parado la frontera el autobús que iba de noche ya veremos a la salida por mongolia tengo algún problema bueno lo dicho un saludo